Buenos días, bienvenidos a la presentación del curso CCNA2, Routing and Switching. Les habla su servidor Martín Suárez Jacobo. Presentaré a continuación del programa de Cisco Networking Academy, Routing and Switching, la revisión del contenido del capítulo 9, Listas de Control de Accesión. Esta revisión consta de los siguientes puntos a tratar. 1. Funcionamiento de ACL de IP. 2. ACL de IP versión 4, estándar y extendidas. 3. Resolución de problemas de ACL. 4. ACL de IP versión 6. 5. Resumen. Las ACL son una herramienta potente para controlar el tráfico hacia y desde la red. Se pueden configurar ACL para todos los protocolos de una red enrutada. El motivo más importante para configurar ACL es aportar seguridad a una red. En este capítulo, se explica cómo utilizar las ACL estándar y extendidas en a un router Cisco como parte de una solución de seguridad. Se incluyen consejos, consideraciones, recomendaciones y pautas generales sobre cómo utilizar las ACL. También se incluye la oportunidad de desarrollar su dominio de las ACL con una serie de lecciones, actividades y ejercicios de práctica de laboración. Los objetivos de este capítulo son los siguientes. Primeramente, explicar la forma en que se utilizan las ACL para filtrar el tráfico. Primeramente, comparar las ACL de IP versión 4 estándar y extendidas. También, explicar la forma en que las ACL utilizan máscaras Wildcard. Explicar las pautas para la creación y colocación de una ACL. Configurar y resolver problemas comunes en ACL de IP versión 4 estándar y extendidas. También, explicar la estructura de una entrada de control de acceso, AC, extendida, y la forma en que procesa los paquetes a un router cuando se aplica una ACL. También, comparar la creación de ACL de IP versión 4 y ACL de IP. Presentado lo anterior, pues entremos en materia. ¿Qué es una ACL? ACL significa Lista de Control de Acceso o Access Control List por sus siglas en inglés. Una ACL es una lista secuencial de instrucciones, Permit, Permitir, o Deny, Denegar, conocidas como Entradas de Control de Acceso, AC, o Instrucciones de ACL. Una vez configuradas las ACL, realizan las siguientes tareas. Limitan el tráfico de la red para aumentar su rendimiento. Por ejemplo, si la política corporativa no permite el tráfico de video en la red, se pueden configurar y aplicar ACL que bloqueen el tráfico de video. Por ejemplo, esto reduciría considerablemente la carga de la red que aumentaría su rendimiento. Proporcionan control de flujo de tráfico. Es decir, las ACL pueden restringir la entrega de actualizaciones de routing. Si no se requieren actualizaciones debido a las condiciones de la red, se preserva el ancho de banda. También se usan para proporcionar un nivel básico de seguridad para el acceso a la red. Las ACLs pueden permitir que un host acceda a una parte de la red y evitar que otro host acceda a la misma área. Por ejemplo, se pueden restringir el acceso a la red de recursos humanos a los usuarios autorizados. También las ACLs filtran el tráfico según el tipo de tráfico. Por ejemplo, una ACL puede permitir el tráfico de correo electrónico, pero bloquear todo el tráfico de Telmet. También las ACLs filtran a los hosts para permitirles o denegarles el acceso a los servicios de red. Las ACLs pueden permitirles o denegarles a los usuarios el acceso a determinados tipos de archivos como FTP o HTTP. Cuando reenvía o deniega los paquetes según las reglas de filtrado, un router funciona como un filtro de paquetes. El filtrado de paquetes, a veces llamado filtrado de paquetes estático, controla el acceso a una red mediante el análisis de los paquetes entrantes y salientes y la transferencia o el descarte de estos según determinados criterios, como la dirección IP de origen, la dirección IP de destino y el protocolo incluido en el paquete. Por esta razón, el filtrado de paquetes se puede hacer tanto en capa 3 como en capa 4. Dado que el roteador es el dispositivo encargado de procesar las ACE o entradas de control de acceso, estas ACE constituyen el núcleo de una ACL. Las ACLs se configuran para aplicarse al tráfico entrante o al tráfico saliente, es decir, hacia o desde el roteador. Por esta razón, podemos tener ACLs de entrada o ACLs de salida. En el caso de la ACL de entrada, los paquetes entrantes se procesan antes de enrutarse en la interfase de salida. Las ACLs de entrada son eficaces porque ahorran la sobrecarga de enrutar búsquedas si el paquete se descarta. Si las pruebas permiten el paquete, éste se procesa para el rote. Las ACLs de entrada son ideales para filtrar los paquetes cuando la red conectada a una interfaz de entrada es el único origen de los paquetes que se deben examinar. Para el caso de las ACLs de salida, los paquetes entrantes se enrutan a la interfaz de salida y después se procesan mediante la ACL de salida. Las ACLs de salida son ideales cuando se aplica el mismo filtro a los paquetes que provienen de varias interfaces de entrada antes de salir por la misma interfaz de salida. La última sentencia de una ACL es siempre una denegación implícita. Esta sentencia se inserta automáticamente al final de cada ACL, aunque no esté presente físicamente. La denegación implícita bloquea todo el tráfico. Debido a esta denegación implícita, una ACL que no tiene por lo menos una instrucción permit, bloqueará todo el tráfico. Los dos tipos de ACL de IPv4 de Cisco son estándar y extendida. En el ejemplo de arriba, se permite todo el tráfico de la red 192.168.30.0 con máscara 24. Y debido al DNI-N o denegar todo, que se encuentra implícito al final, todo el resto del tráfico se bloquea con esta ACL. En el ejemplo de abajo, la ACL 103 permite el tráfico que se origina desde cualquier dirección en la red 192.168.30.0 con máscara 24, hasta cualquier red IPv4 si el puerto de host de destino es 80. Es decir, el que corresponde al protocolo HTTP. Las ACLs extendidas se crean en el modo de configuración global. Por ahora dejamos aquí la explicación y más adelante detallaremos las ACLs estándar y extendidas. Las ACL estándar y extendidas se pueden crear con un número o un nombre para identificar la ACL y su lista de instrucciones. Usar ACL numeradas es un método eficaz para determinar el tipo de ACL en redes pequeñas con tráfico definido de forma más homogénea. Sin embargo, un número no proporciona información sobre el propósito del ACL. Por este motivo, a partir de la versión 11.2 del IOS de Cisco, se puede utilizar un nombre para identificar una ACL de Cisco. Las reglas que se debe seguir para designar las ACL numeradas son Primero, asignar un número según el protocolo que se debe filtrar. Para una ACL de IP estándar usar del número 1 al 99 y del 1.300 y 1.999 Para una ACL de IP extendida usar del número 100 al 199 y del 2.000 a 2.699 Los números del 200 al 1.299 se omiten, debido a que estos números los utilizan otros protocolos, muchos de los cuales son antiguos u obsoletos. Algunos ejemplos de números de protocolos ACL antiguos van del 600 al 699, utilizados por Apple Torque y del 800 al 899, utilizados por IPX. Este curso solamente se centra en las ACLs de IP. Las máscaras Wildcard y las máscaras de subred se diferencian en la forma en que establecen la coincidencia entre los unos y ceros binarios. Las máscaras Wildcard utilizan las siguientes reglas para establecer la coincidencia entre los unos y ceros binarios. Un bit 0 de máscara Wildcard quiere decir que se establece la coincidencia con el valor del bit correspondiente en la dirección. Un bit 1 en la máscara de Wildcard quiere decir que se omite el valor del bit correspondiente en la dirección. A las máscaras Wildcard a menudo se las denomina máscaras inversas. La razón es que, a diferencia de una máscara de subred en la que el 1 binario equivale a una coincidencia, y el 0 binario no es una coincidencia, en las máscaras Wildcard es al revés. En la figura se muestra cómo las diferentes máscaras Wildcard filtran las direcciones IP. Recuerde que el valor binario 0 indica un bit que debe de coincidir en la IP Mask, y el valor binario 1 indica un bit que se puede ignorar de la IP Mask. Las máscaras Wildcard también se utilizan para configurar algunos protocolos de routing IP versión 4, como lo es el OSPF, a fin de habilitar el protocolo en interfaces específicas. Vamos a ver unos ejemplos de máscaras de Wildcard, tanto en host como en subredes. En el primer ejemplo, la máscara Wildcard estipula que cada bit en la dirección IP versión 4, 192.168.1.1, debe de coincidir con exactitud. ¿Cómo es que lo establecemos? Recordemos que los ceros establecen las coincidencias, es decir, la máscara de Wildcard nos está diciendo que todos los bits dentro de la IP Mask o dirección IP, 192.168.1.1, deben de ser iguales, deben de coincidir. Por lo tanto, el resultado que obtenemos es 192.168.1.1. En el segundo ejemplo, la máscara de Wildcard es completamente opuesta, es decir, cual duple 255, o bien 255.255.255.255.255. Es decir, todos los bits dentro de la máscara de Wildcard se encuentran encendidos. Al establecer la relación con el IP Mask, nosotros obtenemos como resultado el 0. ¿Por qué? Porque no se establece ninguna coincidencia. En el ejemplo 3, la máscara de Wildcard estipula que cualquier host que se encuentre dentro de la red 192.168.1.0 con máscara 24, tendrán una coincidencia. Cabe señalar que la gráfica en la currícula se encuentra equivocada. Lo que tenemos que hacer es colocar lo que aparece como segundo octeto como en lugar del cuarto octeto. Para que de esa manera obtengamos la máscara Wildcard indicada, que es la 0.0.0.255. Y de esa manera, al establecer la relación con la IP Mask o la dirección IP indicada, nosotros obtenemos el resultado de 192.168.1.0. Es decir, cualquier host dentro de la red 192.168.1.0 con máscara 24. Vamos a ver ejemplos de máscaras de Wildcard con coincidencias con rangos. Aquí les hago la aclaración de que el ejemplo 1 indicado en su currícula está incorrecto. Al momento de traducir la máscara Wildcard 0.0.0.15.255 a su correspondiente en binario, vemos que el primero y el segundo octeto deberían de ser el tercero y cuarto octeto. Bien. Sin embargo, ya después de hacer ese cambio, vemos que el resultado no se ve afectado. Bien. En este caso, los primeros dos octetos y los primeros cuatro bits del tercer octeto deben de coincidir con exactitud, mientras que los últimos cuatro bits del tercer octeto y el último octeto pueden ser cualquier número válido. Esto genera una máscara que verifica el rango de redes que va desde la 192.168.16.0 hasta la red 192.168.31.0 incluyendo la dirección 192.168.31.255. En el ejemplo 2 se muestra una máscara Wildcard que coincide con los primeros dos octetos y el bit con menor importancia del tercer octeto. El último octeto y los primeros siete bits en el tercer octeto pueden ser cualquier número válido. Esto genera una máscara que permite o deniega todos los hosts de subredes impares de la red principal 192.168.0. El cálculo de la máscara Wildcard puede ser difícil. Un método rápido, abebiado, consiste en restar la máscara de subred a 4.255. De esta manera, como vemos en el ejemplo 1, si queremos permitir el acceso a todos los usuarios en la red 192.168.30 con máscara 24 lo que hacemos es restar al 4.255 la máscara 24 que es 2.255.0 y de esta manera obtenemos la máscara Wildcard 0.00.255 Si por ejemplo queremos permitir el acceso a la red a los 14 usuarios en la subred 192.168.3.32 con máscara 28 nuevamente lo que tendríamos que hacer es restarle al 4.255 la máscara 28 que se traduce en 2.55, 2.55, 2.55, 2.40 de tal manera que al hacer la resta nos queda la máscara Wildcard 0.00.15 Finalmente, si queremos establecer la coincidencia únicamente con las redes 192.168.10.0 y 192.168.11.0 con máscara 23 lo que tenemos que hacer es restarle al 4.255 la máscara 23 que es 2.55, 2.55, 2.5.4.0 y obtendremos la máscara Wildcard 0.0.1.255 Cabe mencionar que el texto en la currícula indica para el ejemplo 3 una Wildcard 0.0.3.255 lo cual es un error ya que si configuramos access list 10 permit 192.168.10.0 con la máscara Wildcard 0.0.3.255 no solo estaremos permitiendo el tráfico a las redes 10 y 11 sino también a la red 8 y 9 por la coincidencia con la Wildcard y claro está si las redes 8 y 9 estuvieran habilitadas trabajar con representaciones decimales de los bits binarios de máscaras Wildcard puede ser tedioso para simplificar esta tarea existen algunos términos o palabras clave que son host y N que nos ayudan a identificar los usos más comunes de las máscaras Wildcard estas palabras clave eliminan la necesidad de introducir máscaras Wildcard para identificar un host específico o toda una red también facilitan la lectura de una ACL ya que proporcionan pistas visuales en cuanto al origen o el destino de los criterios hacer una ACL puede ser una tarea compleja para cada interfaz puede haber varias políticas necesarias para administrar el tipo de tráfico que tiene permitido ingresar a la interfaz o salir de ella las reglas para el uso de ACL se pueden resumir como sigue utilice las ACL en los routers de firewall ubicados entre su red interna y una red externa como internet utilice las ACL en un router ubicado entre dos partes de la red para controlar el tráfico que entra a una parte específica de su red interna o que sale de esta configure las ACL en los routers de frontera es decir los routers ubicados en los límites de las redes configure las ACL para cada protocolo de red configurado en las interfaces del router de frontera para recordar una regla general de aplicación de ACL en un router usen las tres P's es decir se puede configurar una ACL por protocolo por sentido y por interfaz una ACL por protocolo para controlar el flujo de tráfico en una interfaz se debe definir una ACL para cada protocolo habilitado en la interfaz una ACL por sentido las ACL controlan el tráfico en una interfaz de a un sentido por vez se deben crear dos ACL diferentes para controlar el tráfico entrante y saliente una ACL por interfaz las ACL controlan el tráfico para una interfaz por ejemplo Gigabit Ethernet 0 diagonal 0 otras buenas prácticas para la creación de ACL se pueden resumir como sigue 1 fundamentar la ACL de acuerdo a las políticas de seguridad de la organización 2 realizar una descripción de lo que desea que realice la ACL 3 utilizar un editor de texto para crear editar y guardar la ACL 4 probar la ACL en una red de desarrollo antes de montarla en una red de producción cada ACL se debe colocar donde tenga más impacto en la eficiencia las reglas básicas son las siguientes ACL estándar debido a que en las ACL estándar no se especifican las direcciones de destino colóquelas tan cerca del destino como sea posible la colocación de la ACL y por lo tanto el tipo de ACL que se utiliza también pueden depender del alcance del control del administrador del ancho de banda de las redes que intervienen y de la facilidad de configuración ACL extendidas coloquen las ACL extendidas lo más cerca posible del origen del tráfico que se filtrará de esta manera el tráfico no deseado se deniega cerca de la red de origen sin que cruce la infraestructura de red y evitando con ello un procesamiento innecesario en los dispositivos cuando el tráfico ingresa al router se compara con todas las AC en el orden en que las entradas se encuentran en la ACL el router continúa procesando las AC hasta que encuentra una coincidencia el router procesa el paquete según la primera coincidencia y no se examinan más AC una vez que es encontrada esta coincidencia una ACL de entrada única con sólo una entrada de denegación tiene el efecto de denegar todo el tráfico se debe configurar al menos una AC permit en una ACL en caso contrario se bloquea todo el tráfico para la red en la ilustración si se aplica la ACL1 o la ACL2 a la interfaz serial 0 diagonal 0 diagonal 0 del R1 en el sentido de salida se obtiene el mismo resultado a la red 192 168 10 0 se le permite acceder a las redes a las que puede llegar mediante la serial 0 diagonal 0 diagonal 0 mientras que a la red 192 168 11 0 no se le permite acceder a esas redes debido a la configuración de la wildcard y a la coincidencia con la IP más para utilizar ACL estándar numeradas en un router cisco primero debe crear la ACL estándar y a continuación activarla en una interfaz la ACL de la ilustración tiene cuatro sentencias la primera va a denegar al host 192 168 10 10 la segunda va a permitir a cualquier host dentro del rango de la red 192 168 10 0 con máscara 24 la tercera va a denegar a cualquier host dentro del rango de la red 192 168 0 0 y la última va a permitir a cualquier host que tenga un id de red que inicie con 192 noten que cada una de estas sentencias es un subconjunto de la siguiente por lo que se debe tener en cuenta el orden en que se escriben las sentencias recordando que el orden de procesamiento es secuencial y en el momento en el que el host encuentra una coincidencia ya no se toman en cuenta las siguientes entradas de ACL los pasos de configuración de una ACL estándar son paso 1 utiliza el comando de configuración global access list para crear una entrada en una ACL de IP versión 4 estándar la sintaxis desde el modo de configuración global incluye el comando access list el número de ACL y una sentencia permit o deny dependiendo del caso paso 2 utiliza el comando de configuración interface para seleccionar una interfaz a la cual aplicarle la ACL en el caso del ejemplo y desde el modo de configuración global seleccionamos la interfase serial 0 diagonal 0 diagonal 0 finalmente utilizamos el comando de configuración de interfaz IP access group para activar la ACL actual en una interfaz indicando si el filtrado de paquetes va a ser de entrada o de salida la asignación de nombres a las ACL hace más fácil comprender su función por ejemplo una ACL configurada para denegar el tráfico FTP se podría llamar no FTP cuando se identifica la ACL con un nombre en lugar de un número el modo de configuración y la sintaxis de los comandos son sutilmente diferentes a continuación se muestran los pasos necesarios para crear una ACL estándar con nombre en la primera sentencia de CLI se observa que en el modo de configuración global se utiliza el comando IP access list para crear una ACL con nombre los nombres de la ACL son alfanuméricos distinguen mayúsculas de minúsculas y deben de ser únicos el comando IP access list estándar nombre se utiliza para crear una ACL estándar con nombre mientras que el comando IP access list extender nombre se utiliza para una lista de acceso extendida después de introducir el comando el router se encuentra en el modo de configuración de ACL estándar con nombre según lo que se observa en la petición de entrada en el modo de configuración de ACL con nombre que es la siguiente ilustración se utilizan las instrucciones permit o deny a fin de especificar la condición o condiciones para determinar si un paquete se reenvía o se descarta finalmente en el último cuadro se aplica la ACL a una interfaz con el comando IP access group especifique si la ACL se debe aplicar a los paquetes cuando ingresan por la interfaz en el caso sería IN o cuando salen de la interfaz u OUT Cisco recomienda utilizar SSH para las conexiones administrativas a los routers y switches puede controlar que estación de trabajo administrativa o que red administrará el router mediante la configuración de una ACL y una instrucción access class en las líneas BTG también puede utilizar esta técnica con SSH para mejorar aún más la seguridad de acceso administrativo el comando access class configurado en el modo de configuración de línea restringe las conexiones de entrada y salida entre una BTG determinada y las direcciones en una lista de acceso las listas de control de acceso estándar y extendidas se aplican a los paquetes que se transportan a través de un router y no están diseñadas para bloquear los paquetes que se originan en el mismo router una ACL extendida para Telnet de salida no evita las sesiones de Telnet iniciadas por el router de manera predeterminada por lo general se considera que el filtrado del tráfico de Telnet o SSH es una función de una ACL de IP extendida porque filtra un protocolo de nivel superior sin embargo debido a que se utiliza el comando access class para filtrar sesiones Telnet o SSH entrantes o salientes por dirección de origen se puede utilizar una ACL estándar la sintaxis del comando access class es la siguiente desde el modo de configuración de línea se escribe el comando access class se incluye el número de lista de acceso y se indica si es de entrada o salida en la figura se muestra un ejemplo en el que se permite que un rango de direcciones acceda a las líneas BTY únicamente de 0 a 4 la ACL de la ilustración se configuró para permitir que la red 192 168 10 0 con máscara 24 acceda a las líneas BTY de 0 a 4 pero para denegar las demás redes para configurar listas de acceso en los BTY se debe tener en cuenta lo siguiente 1 solamente se pueden aplicar listas de acceso numeradas a los BTY 2 se deben establecer restricciones idénticas en todos los BTY porque un usuario puede intentar conectarse a cualquiera de ellos para un control más preciso del filtrado del tráfico se pueden crear ACLs de IP versión 4 extendidas las ACL extendidas se numeran del 100 al 199 y del 2000 a 2699 lo que da un total de 799 ACL extendidas numeradas posibles las ACL extendidas también pueden tener nombre las ACL extendidas se utilizan con más frecuencia que las ACL estándar porque proporcionan un mayor grado de control al igual que las ACL estándar las ACL extendidas revisan las direcciones de origen de los paquetes pero también revisan la dirección de destino los protocolos y los números de puerto o de servicio la capacidad de filtrar por protocolos y números de puerto permite que los administradores de red creen ACL extendidas muy específicas se puede especificar el filtrado de una aplicación mediante la configuración del número o el nombre de un puerto bien conocido en la lámina presentada se muestran algunos ejemplos de la forma en que un administrador especifica un número de puerto TCP o UDP colocándolo al final de la instrucción de la ACL extendida como se puede notar el filtrado de paquetes se puede realizar utilizando el número de puerto o bien por palabra clave de la misma manera se pueden utilizar operaciones lógicas por ejemplo igual que en este caso como es el que se muestra se incluye la palabra ECO en el caso de que queramos algo distinto de utilizamos la palabra clave NE si queremos filtrar o realizar una operación lógica mayor que utilizamos la palabra clave GT y si fuera menor que utilizaríamos LT existe una manera de visualizar una lista de números de puertos y de palabras clave que pueden utilizarse al generar una ACL para ello utilice el comando desde el modo de configuración global access list 101 permit TCP EMI EMI EQ y el símbolo de interrogación los pasos del procedimiento para configurar ACL extendidas son los mismos que para las ACL estándar primero se configura la ACL extendida y a continuación se activa en una interfaz sin embargo la sintaxis de los comandos y los parámetros de configuración son más complejos a fin de admitir las funciones adicionales proporcionadas por la ACL extendidas recuerde recuerde que la lógica interna aplicada al ordenamiento de las instrucciones de las ACL estándar no se aplica a las ACL extendidas el orden en el que se introducen las instrucciones durante la configuración es el orden en que se muestran y se procesan en el ejemplo se muestra la sintaxis frecuente de los comandos para las ACL de IP versión 4 extendidas observe que hay muchas palabras clave y parámetros para las ACL extendidas sin embargo no es necesario utilizar todas las palabras clave y todos los parámetros al configurar una ACL extendida tomemos el siguiente ejemplo en el cual se pretende denegar el tráfico FTP de la subred 192 168 11 0 con máscara 24 y que va a la subred 192 168 10 0 con máscara 24 y permitiendo el resto del tráfico FTP utiliza los puertos TCP 20 21 por lo tanto la ACL requiere ambas palabras clave de nombre de puerto FTP y FTP data o bien si utilizamos los números de puerto en vez de los nombres entonces utilizaremos EQ20 y EQ21 para denegar el tráfico FTP para evitar para evitar que la instrucción DENI ENI implícita al final del ACL bloquee todo el tráfico se agrega la instrucción PERMIT IP ENI ENI si no hay por lo menos una instrucción PERMIT en un ACL todo el tráfico en la interfaz donde se aplicó esa ACL se va a descartar una ACL extendida se debe aplicar lo más cerca al origen del tráfico por lo tanto la ACL se debe aplicar en sentido de entrada en la interfaz G0 de 1 al 1 para filtrar el tráfico de la LAN 192 168 110 cuando ingresa a la interfaz del router las ACL extendidas con nombre se crean esencialmente de la misma forma que las ACL estándar con nombre para crear una ACL extendida con nombre realice lo siguiente paso 1 en el modo de configuración global utilice el comando ip access list extended y a continuación el nombre para definir un nombre para la ACL extendida paso 2 en el modo de configuración de ACL con nombre especifique las condiciones para permitir o denegar de acuerdo a las reglas vistas paso 3 regrese al modo exec privilegiado y verifique la existencia del ACL con el comando show access list y el nombre que le haya puesto a su ACL paso 4 guarde las entradas en el archivo de configuración mediante el comando copy running config de startup config en el cuadro se muestran las ACL surfing que permite que los usuarios en la LAN 192 168 10 0 con máscara 24 accedan a sitios web utilizando el protocolo http o https mientras que la ACL con nombre browsing permite el tráfico de retorno de las conexiones establecidas la naturaleza de http requiere que el tráfico fluya nuevamente hacia la red desde los sitios web a los que se accede mediante clientes internos el parámetro established permite que sólo las respuestas al tráfico procedente de la red 192 168 10 0 con máscara 24 vuelvan a esa red si el segmento tcp que regresa tiene los bits ack o de restablecimiento rst establecidos que indican que el paquete pertenece a una conexión existente se produce una coincidencia sin el parámetro established en la instrucción de ACL los clientes pueden enviar tráfico a un servidor web pero no recibirán el tráfico que vuelve de dicho servidor una vez establecidas las condiciones la ACL se guardan y se aplican en sentido de entrada o de salida en la interfaz g0 diagonal c para eliminar una ACL extendida con nombre utilice el comando de configuración global no ip access list extender y el nombre de la ACL después de configurar una ACL y aplicarla a una interfaz se pueden utilizar los comandos show del IOS de Cisco para verificar la configuración en el primer ejemplo en la primera línea de comando indicada como show access list esta se está utilizando para mostrar el contenido de todas las ACL mientras que en el siguiente comando en la siguiente línea de comando show ip interface g0 diagonal 0 se muestra el resultado de emitir este comando en el router 1 a diferencia de las ACL estándar las ACL extendidas no implementan la misma lógica interna de procesamiento de AC el resultado y los números de secuencia que se muestran en el resultado del comando show access list están en el orden en que se introdujeron las instrucciones el comando show ip interface se utiliza para verificar la ACL en la interfaz y el sentido en el que se aplicó el resultado de este comando incluye el número o el nombre de la lista de acceso y el sentido en el que se está aplicando la ACL noten también que los nombres en mayúsculas de las ACL browsing y surfing se destacan en el resultado desplegado en pantalla mediante los comandos show descritos anteriormente se revela la mayoría de los errores más comunes de ACL los errores más comunes incluyen introducir las AC entradas de control de acceso en el orden incorrecto y no aplicar los criterios adecuados a las reglas de ACL en la ilustración el host 192.168.10.10 no tiene conectividad con 192.168.30.12 al observar el resultado del comando show access list se muestran las coincidencias para la primera instrucción deny esto indica que la instrucción coincidió con el tráfico si observamos el orden de las AC nos daremos cuenta que el host 192.168.10.10 no tiene conectividad con 192.168.30.12 debido al orden de la regla 10 en la lista de acceso dado que el router procesa la ACL en orden descendente la instrucción 10 deniega el host 192.168.10.10 por lo que la instrucción 20 nunca puede tener una coincidencia para corregir este error de conectividad las instrucciones 10 y 20 deben invertirse la última línea permite el resto del tráfico que no es TCP y que se clasifica como IP solamente tales como ICMP UDP etc veamos el siguiente ejemplo en la ilustración la red 192.168.10.0 con máscara 24 no puede utilizar TFTP para conectarse a la red 192.168.30.0 con máscara 24 la red 192.168.10.0 no puede utilizar TFTP para conectarse a la red 192.168.30.0 porque TFTP utiliza el protocolo de transporte UDP la instrucción 30 en la lista de acceso 120 permite todo el resto del tráfico TCP sin embargo debido a que TFTP utiliza UDP en lugar de TCP se deniega implícitamente la instrucción deny any implícita no aparece en el resultado del comando show access list y por lo tanto las coincidencias no se muestran para resolver este problema y que la red 192.168.10.0 pueda utilizar TFTP para conectarse a la red 192.168.30.0 la instrucción 30 debería de ser IP N N esta ACL funciona si se aplica a la interfase G0 diagonal 0 del router 1 también si se aplica a la interfase serial 0 diagonal 0 diagonal 1 del router 3 o bien a la interfase serial 0 diagonal 0 diagonal 0 de R2 en sentido de entrada sin embargo según la regla que indica colocar las ACL extendidas lo más cerca del origen la mejor opción es colocarla en sentido de entrada en la interfase G0 diagonal 0 de R1 porque permite que el tráfico no deseado se filtre sin cruzar la infraestructura de R las ACL de IP versión 6 son similares a las ACL de IP versión 4 en cuanto a la configuración y el funcionamiento en IP versión 6 hay solamente un tipo de ACL que equivale a la ACL de IPv4 extendida con nombre no existen ACL numeradas en IP versión 6 en resumen las características de las ACL de IPv6 son las siguientes únicamente son ACL con nombre equivalen a la funcionalidad de una ACL de IPv4 extendida en el caso de tener IPv4 e IPv6 funcionando en la misma red una ACL de IPv4 y una ACL de IPv6 no pueden tener el mismo nombre aunque las ACL de IPv4 y de IPv6 son muy similares hay tres diferencias fundamentales en ellas una primera diferencia es la aplicación de una ACL de IPv6 es decir la primera diferencia es el comando que se utiliza para aplicar una ACL de IPv6 a una interfaz IPv4 utiliza el comando IP access group para aplicar una ACL a una interfaz IPv4 mientras que IPv6 utiliza el comando IPv6 traffic filter para realizar la misma función para las interfaces IPv6 una segunda diferencia es la ausencia de máscaras wildcard ya que se utiliza la longitud de prefijo para indicar cuánto de una dirección IPv6 de origen o destino debe de coincidir la tercera diferencia se refiere a que se utilizan instrucciones predeterminadas adicionales es decir la última diferencia principal tiene que ver con la inclusión de dos instrucciones permit implícitas al final de cada lista de acceso de IPv6 al final de todas las ACLs de IPv4 estándar o extendidas hay una instrucción deny any o deny any any implícita en IPv6 se incluye una instrucción deny IPv6 any any similar al final de cada ACL de IPv4 además en IPv6 también se incluyen otras dos instrucciones implícitas de manera predeterminada estas dos instrucciones permiten que el router participe en el equivalente de ARP para IPv4 ARP se utiliza en IPv4 para resolver las direcciones de capa 3 a direcciones MAC de capa 2 en IPv6 se utilizan mensajes ICMP de descubrimiento de vecinos notados como ND y que logran el mismo propósito ND utiliza mensajes de solicitud de vecino NS y de anuncio de vecino NA los mensajes ND se encapsulan en paquetes IPv6 y requieren los servicios de la capa de red IPv6 Dado que IPv6 utiliza el servicio de la capa 3 para el descubrimiento de vecinos las ACL de IPv6 deben permitir implícitamente que los paquetes ND se envíen y se reciban por una interfaz específicamente se permiten tanto los mensajes de descubrimiento de vecinos anuncio de vecino notados como ND guión NA así como los de descubrimiento de vecinos solicitud de vecino ND guión NDC por lo tanto las dos instrucciones implícitas son permit ICMP N N ND guión NA y permit ICMP N N ND guión NS en IPv6 solo hay ACL con nombre la configuración es similar a la de una ACL de IPv4 extendida con nombre en la figura se muestran los pasos para crear una ACL de IPv6 con un ejemplo simple basado en la topología que se muestra la primera instrucción da el nombre de NO R3 LAN ACCESS a la lista de acceso al igual que sucede que con las ACL de IPv4 con nombre no es necesario el uso de mayúsculas en los nombres de la ACL de IPv6 sin embargo esto hace que se destaquen cuando se observa el resultado en la configuración de ejecución la segunda instrucción deniega todos los paquetes de la red 2001 2.0 DB8 2.0 CAFE 2.0 30 W2.0 diagonal 64 destinados a cualquier red IPv6 la tercera instrucción permite el resto de los paquetes después de que se configura una ACL IPv6 se la vincula a una interfaz mediante el comando IPv6 Traffic Filter en el recuadro rojo inferior se observan las líneas de comando para realizar esta actividad al aplicar la ACL de IPv6 de entrada a la interfaz serial 0 diagonal 0 diagonal 0 de R1 se denegarán todos los paquetes que provengan de la red 2001 2.0 DB8 2.0 CAFE 2.0 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 en ambas LAN de R1 para verificar el funcionamiento y la existencia de ACLs IPv6 en un router pueden utilizarse los comandos que se utilizan para verificar ACLs de IPv4 ya que son similares puede utilizar el comando show IPv6 interface para confirmar que la ACL no R3 LAN LAN ACCESS está configurada en sentido de entrada en la interfaz G0 diagonal 0 y del mismo modo puede usar el comando show access list para mostrar todas las listas de acceso en el router incluidas las ACLs de IPv4 para eliminar una ACL de una interfaz primero introduzca el comando no IPv6 traffic filter en la interfaz y luego introduzca el comando global no IPv6 access list para eliminar completamente la lista de acceso recuerde que tanto en IPv4 como en IPv6 se utiliza el comando ip access class para aplicar una lista de acceso a los puertos BTY finalmente podemos resumir el contenido del capítulo en lo siguiente los routers no filtra tráfico de manera predeterminada el tráfico que ingresa al router se enruta solamente en función de la información de la tabla de enrutamiento el filtrado de paquetes controla el acceso a una red mediante el análisis de los paquetes entrantes y salientes y la transferencia o el descarga de estos según criterios como la dirección IP de origen la dirección IP de destino el protocolo incluido en el paquete etc un router que filtra paquetes utiliza reglas para determinar si permite o deniega el tráfico incluso también puede realizar el filtrado de paquetes en la capa 4 la capa de transporte una ACL es una lista secuencial de instrucciones permit o deny la última instrucción de una ACL siempre es una instrucción deny implícita que bloquea todo el tráfico para evitar que la instrucción deny n implícita bloquee todo el tráfico es posible agregar una instrucción permit ip n n cuando el tráfico de la red atraviesa una interfaz configurada con una ACL el router compara la información dentro del paquete con cada entrada en orden secuencial para determinar si el paquete coincide con una de las instrucciones si se encuentra una coincidencia el paquete se procesa según corresponda las ACL se configuran para aplicarse al tráfico entrante o al tráfico saliente las ACL estándar se pueden utilizar para permitir o denegar el tráfico de direcciones ip de origen únicamente el destino del paquete y los puertos involucrados no se evalúan y la regla básica para colocar una ACL estándar es posicionarla cerca del destino las ACL extendidas filtran paquetes según varios atributos el tipo de protocolo la dirección ip de origen o de destino y los puertos de origen o de destino la regla básica para colocar una ACL extendida es posicionarla lo más cerca posible del origen el comando de configuración global access list define una ACL estándar con un número en el intervalo de 1 a 99 o una ACL extendida con un número en el intervalo de 100 a 199 y de 2000 a 2699 tanto las ACL estándar como las extendidas pueden tener un nombre después de que se configura una ACL se vincula a una interfaz mediante el comando ipaccess group del modo de configuración de interfaz recuerde la regla de las 3 P una ACL por protocolo por sentido y por interfaz los comandos show running config y show access list se utilizan para verificar la configuración de la ACL el comando show ip interface se utiliza para verificar la ACL en la interfaz y el sentido en el que se aplicó el comando access class configurado en el modo de configuración de línea restringe las conexiones de entrada y salida entre una bteye determinada y las direcciones en una lista de acceso al igual que los nombres de las ACL de ip versión 4 los nombres en ip versión 6 son alfanuméricos distinguen entre mayúsculas y minúsculas y deben de ser únicos a diferencia de ip versión 4 no hay necesidad de una opción estándar o extendida en ip versión 6 en el modo de configuración global utiliza el comando ipv6 access list nombre para crear una ACL de ip versión 6 se utiliza la longitud de prefijo para indicar cuanto de una dirección ipv6 de origen o destino debe coincidir después de que se configura una ACL de ip versión 6 se la vincula a una interfaz mediante mediante el comando ipv6 traffic filter bien esta ha sido solo una sesión de introducción con la finalidad de revisar los conceptos más importantes del capítulo para una mejor comprensión de los conceptos tratados en esta presentación les recomiendo una lectura completa del contenido del mismo recuerden que es muy importante la realización de las actividades prácticas de reforzamiento del conocimiento además de realizar las prácticas de laboratorio indicadas en nuestra agenda de trabajo si tienen algún comentario o pregunta pueden realizarla a través del foro abierto para este capítulo de mi parte es todo muchas gracias por su amable atención me despido de ustedes su servidor Martín Suárez Jacobo gracias gracias